Bienvenidos a una nueva edición de Ventana Emergencia. La persona que me acompaña el día de hoy es muy especial para muchos de mi generación, me imagino. Está con nosotros Dani Rosales. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenido. Un gusto, Carlitos, estar acá. Contento y atento a las preguntas que me vas a hacer. Saludos a tu gente, acá a este programa, a los seguidores. Así es, a los seguidores que se conectan ahora. Ya están compartiendo esta entrevista porque las historias que se van a contar acá probablemente nunca las has contado antes. Han habido pocas oportunidades donde has tenido ocasión de contar estas historias de cómicos. Claro, es mi primera vez que estuve en la entrevista así bien live, bien chévere. Me siento cómodo. Muy bien, muy bien. Me da mucho gusto. Yo te preguntaba justamente por tus primeras apariciones televisivas. Seguramente recordarán muchos a finales de los noventas en el programa de Mónica Ceballos. Un look un poco más como una melena, ¿no? Una generación del tecno. La moda noventera. Unos kilitos menos también, creo. Gracias por lo que me toca. Esa generación llegó ahí pero se consolidó de una carrera que ya venía de antes. ¿Cómo comenzó lo tuyo en la comedia, Dani? Bueno, lo mío en la comedia ya empieza a los 15 años. En realidad, artísticamente, entre calle y televisión tengo 25 años haciendo reír a diferentes generaciones. Mira ya. Ya me siento viejo allá. A veces cuando subo a los taxistas me dicen, oye, compañero, cuando yo estaba chivolo, te vi en la Plaza San Martín. ¿Ah? Sí, hermanito. Un saludo para mi esposa, mis hijos. Me siento viejo, hermano. Pero con la misma chispa, me dicen, ¿no? Claro. Con la misma humildad que... Porque uno no puede decir si es humilde o no. Prefiero que me lo diga el público, ¿no? Y es el cariño del público, amistoso, afectuoso, que no sé qué, en las redes sociales, que me dicen, no pierda la chispa, espero no perderla. Por lo visto... 25 años de carrera, hermano. Por lo visto no la has perdido. ¿Fue fácil entrar este circuito para ti teniendo 15 años? ¿Cómo entra uno en esa época donde, digamos, los estandartes eran por ahí tripita, estaba mondongo? Asomarte a ese escenario, ¿cómo fue para ti? Bueno, el arte, el don, ya lo tenía, obviamente. Sí, claro. Ya lo sentía, que tenía la chispa de hacer reír. Termino el colegio, termino el colegio y digo, mamá, la clásica, ¿no? Voy a buscar chamba. ¿Tú estabas en tu barrio en La Victoria? No, yo soy de Villamaria Trufo. ¿Tú eres Villamaria Trufo? Nací La Victoria, nací La Victoria, yo soy del Parque del Porvenir, la avenida Cangallo, pero mi padre dijo, no, 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 no. Acá me dijo, malas amistades, no, 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 no. Según lo que me cuenta mi padre, chapó su esposa, mi madre, sus tres hijos, su perro, sus cinco maletas y nos fuimos a vivir a Villamaria Trufo. Ahí me he criado yo. Arenal. ¿Cuál era tu barrio? Yo soy de Tablada de Lurín, Zona Nueva. Y creo que fue la mejor opción de mi padre porque todos empezamos de casita estera, empezamos de cero, niños que empiezan de cero, que no se conocían para nada, familias nuevas. Y creo que fue lo mejor para mí, porque creces con la sencillez, empiezas de tu vida, como te digo, de cero. Empiezas a lo que es ir, traer con tu balcito agua, lavar tu propia ropa, saber qué es no tener luz, saber lo que es no tener hambre. Quizás, de una manera, es bueno, porque tienes una buena base de sencillez. Y también la comunidad en el barrio, se unen para hacer cosas. Recordemos que en esa época, incluso en los barrios, son los mismos vecinos los que terminan construyendo las losas deportivas. Nadie viene con esa mentalidad de otro sitio, de a lo maleado, hay que ser mal. Todos piensan de cero, eso es bueno. Sí, ¿y ahí cómo fue que tú me contabas? Ojo, yo viví la época del terrorismo. Sí, claro. Ojo, ojo, sí la viví en carne propia. Complicado. Y creo que cuando volaba una torre, suena sarcástico, suena perturbador lo que voy a decir. Hoy día tenemos licencias. Ok. Suena macabro lo que voy a decir, pero cuando había pagón, se mantenían más unidas las familias. Se jugaba ludo, se jugaba ajedrez, se jugaba bingo. Tú ya estás preparado con tu velita, ¿no? Sí, porque las familias en oscuras no había nada en la televisión. Mantenían a sus familias. El papá llegaba más temprano por temor a diferentes cosas, ¿no? Y las familias se mantenían más unidas. Yo no veo familias jugando con ludo. ¿Hace qué tiempo jugó tú un monopolio? No, hace 10 años. Oye, en los supermercados los monopolios están que los rematan a 5 por 1 sol, creo. Están en la zona de, ya no están en la zona de juguetes, están en la zona de reliquias. Claro, y como yo siempre digo en Michon, mantenga a sus hijos con las tradiciones activas. Yo no veo a un niño jugando con trompo. Cuando veas a un niño jugando con trompo, tómale foto. Eso está en prioridad de distinción, te juro. La niña jugando con su jazz. La pelota la ponías al que lo hacen para que infle. Una niña era feliz con un pedazo de liga. La niña más pobre tenía su liga. Claro, quien paga pato, el calzón de su mamá. Se lo sacaba. Pero, y si la niña no tenía amigas, igual jugaba. La amarraba con un poste y una así y jugaba. Esa era la inocencia que se ha perdido. El WhatsApp de nosotros, ¿cuál era? ¿Cuál pasaba el siluarse? No, el WhatsApp de nosotros era el slam en los colegios. El slam. Ahí te informaban qué chico te gustaba, qué país quieras conocer, tu comida favorita. El favor de nosotros era llegar a la esquina donde vendían periódicos y ahí nos informamos todo lo que pasaba en el día. Pero creo que eso todo se ha perdido. Y tú eras en el barrio ya, tú eras como el gracioso del barrio, el que tenía la chispa en el barrio. Cuando hacían la chocolatada yo estaba ahí. Actuación del Día de la Madre, los colegios yo era infaltable. Venía para el director. A ver, alumno que quiera hacer un chopa el Día de la Madre. Aparte del alumno Rosales, otro más. Tal cual. ¿Y cómo fue que de ahí pasaste a ver estos escenarios con los cómicos que eran Tripita, Mondo en ese momento? Decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero estar ahí. Yo me enganché porque ellos son de una generación de trampolín a la fama. Sí, claro, que Fernando los lleva a la tele. Nunca llegué a conocer al maestro, al maestro de la locución, de esa diversión fácil y sana que era como el señor Augusto Fernando. Y yo me enganchaba porque hubo un campeonato, un concurso de cómicos ambulantes dentro del del mundo. Yo me enganchaba y decía, algún día, yo en mi mente, no había muchos canales, ¿no? Claro, un día, un día. Y los musicales que hacían, yo mismo me iba al centro de Lima, al costado de la Universidad Villarreal, vendían discos en cantidad, un cerro de discos. Y decían, ese musical que escuchaba, tal cómico, ¿dónde lo ponían? Señor, se echó un guayno y me ponía a buscar y era curioso. Y lo que yo veía en la televisión lo hacía en las opciones de mi colegio. Entonces ahí ya me comenzó a picar ese bichito de la comicidad, de querer incursionar en ese tipo de arte callejero. ¿Y cómo fue que de ahí fuiste a verlos? Estuve medio año buscando trabajo, según yo, pero todo ese medio año, para mi pasaje, iba a la plaza, al parque universitario, yo era una esponjita, mi cerebro lo ponía recto y comenzaba a grabar lo mínimo que hacía, los gestos, tal chiste, y yo apuntaba un papelito. Llega a mi casa y lo practicaba. Y mamá, hijo, no consigo trabajo. No, mami, no consigo trabajo, no consigo trabajo. Hasta que un día recopilé todo lo que había aprendido, esos seis meses, con la determinación de recuperar mi dinero de lo que me hice ese año. Haciendo tu show. Mi primer show en la calle fue en el mercado de mi casa, un domingo, me atreví, respiré hondo y comencé a hacer, atención, señores, voy a hacer un showcito, y así comencé a juntar mi gente. Y mi mamá, y una vecina, señora, sigo haciendo payasas en la esquina, señora, y me acuerdo que me gané siete soles. Siete soles. Sí, siete soles. Y comencé a investigar más cosas, ¿no? Me compraba chistes con doritos, compraba el libre de chistes, y así aprendí, aprendí, aprendí hasta que ya salía a la cancha en la plaza de mi barrio. Lo que pasa es que yo vivo en un sitio llamado Tabla de Lurín, que se vive en dos zonas. Entonces, la zona antigua sí tiene su plaza de armas, mi zona hasta ahorita no tiene plaza de armas, y ahí comencé a hacer el ruedo. Ahí sí junté unas doscientas personas, para mí fue emocional. Doscientas personas en el puerto. Ya, junté allá y dije, ya, sí, lo mío es esto. Y empecé, y empecé, y empecé, hasta que llegué. Lo que pasa es que antes para llegar a la Plaza Martín tenías que tener un padrino, como cómico. Si no, los cómicos antiguos, o sea, ¿y tú, chivolo, quieres? No, que yo soy cómico. Y te hacían burla. ¡Oye, chivolo! ¡Fuera! Y te votaba. Entonces, tenía que buscarme un padrino. Y me comencé a hacer amiguito de alguien. Hola, ¿cómo estás? Yo soy cómico, siempre trabajo en los mercaditos. Sí, yo estoy recién empezando. Dame la manito. Y le tenía que meter menú, su pasaje. Y yo tenía, pues, 16 años, ¿no? Sí. Entonces, hasta que un día decía, chivolo, después de mí, vas a entrar tú. ¿Quién fue ese cómico? Hay un tal llamado Coquetín. Coquetín. No es conocido, ya el señor ya es de edad. Un tal Coquetín y mi hijo me dio la oportunidad de trabajar en la Plaza San Martín. Entonces, pisar en la San Martín ya es como decir ya, entraste a la San Marcos. Claro. Entraste a la San Marcos. De ahí me hice más amigos, conocidos. Me comencé a ganar el cariño. Y ya comencé a trabajar en el Girón de la Unión. Entonces, y ahí ya comencé a trabajar en el Parque Universitario. Y ahí ya empecé las amistades. Hasta que un día, trabajando, ya esto habrá sido cinco años, cuatro años ya, ya vivía de la calle. Mi mamá sabía que era cómico, cómico ambulante, mal llamado, ¿no? Pero bueno, esa es la chapa que nos puso el señor Augusto Ferrando, ¿no? Se ha quedado con eso, ¿no? Yo le digo cómico urbano, teatro moderno. Y un día se me acerca un muchacho y me dice en Girón de la Unión, amiguito, sí, le digo, mira, yo soy de trabajo con Mónica Ceballos. El programa Entre Nos, de Rey Global, miren, Rey Global ya no existe. Ah, sí, entre mis hijos. Y Mónica quiere hacer un programa, porque Mónica tenía su programa de los sábados que duraba más tiempo y tenía un programa de lunes a viernes que solamente era una hora. Mira, ¿qué te parece si va a hacer Mónica, pero quiero que pases casting? Y yo decía, ¿qué casting? No, es para ver si da la prueba. Yo no conocía la palabra, yo no conocía esa palabra. Mira, yo te he visto acá, tres días he estado mirándote, ¿no? Tu trabajo y creo que me parece que puedes dar. Y ya, leo, bacán, dame dirección, fui y pasé el casting. ¿Dónde fue ese casting, de acuerdo? Claro, el mismo Rey Global. ¿El mismo Rey Global? Claro, el mismo Rey Global. ¿Y quién es el productor? Sí, productor, que ahora te acuerdo. El productor que por eso le había dado tantas vueltas y pasamos el casting para hacer un programa de un viernes. Hicimos como treinta y tanto punto de rating y su esposo Mónica sabe, señor Jimmy Arteaga. Guau, ¿qué es esto? Y Mónica, en su buena onda, porque para mí es una maravillosa mujer que aparte llegó a ser nuestra amiga, nuestra consejera y nos hablaba con Isura también y cuando tenía que llamar la atención, nos la llamaba la atención. Y una señora, me sacó el sombrero, la señora Mónica Ceballos, y una vez siempre me dijo esta frase que hasta ahora lo tengo en mi cabeza. Ojalá que nunca, nunca te dé esa enfermedad que le da muchos artistas. No, señora Mónica, ojalá. Yo te voy a decir el nombre de esa enfermedad. Estrellitis aguda. Ojalá que nunca te dé esa enfermedad, porque ahí va a ser que tu carrera se caiga. Ay, no, y hasta ahora lo tengo esa. Y hicimos treinta y tanto puntos de rating. Y el señor Jimmy Arteaga dijo, no, vamos a hacer un sábado, programa pasado. Un especial. Sí, un especial. Ya ganamos todo, todo, todo. Y nos pusieron los reyes de la risa. El especial de los reyes de la risa. Eso hizo como cuarenta y tanto. Todo de reino. Y lo volvieron a repetir el domingo. Y fue un boom. Fue de la noche a la mañana que la gente comenzó a, en su vocabulario, decir, cómico mulante, cómico mulante. Los cómicos son mulantes, los cómicos son mulantes. Y latina, donde ahora trabajo, se le prende el foco y trae cómicos también. Y ellos... Es en el programa que era Mónica Chan, si no me equivoco, era la competencia, ¿no? Claro. Porque vio que había... Que funcionaba. Pero nosotros fuimos el primer programa que salió a la televisión de cómicos ambulantes, que se llamó Los Reyes de la Risa. Pero era un horario, sábado, seis de la tarde. Y competíamos, competíamos con un gran cómico que ahora es mi jefe, que era JB. Y nosotros competíamos con JB Noticias. Y este... Pero como era un horario de verano, ¿sabes que en verano, seis de la tarde, la gente está en la playa y está en otra onda? Sábado, seis de la tarde, viernes de la playa. No tenemos un buen rating. Entonces, latina saca el primer programa del show de los cómicos ambulantes. Y Jimmy Arteaga se sale a reglobar y nos lleva a Panamericana. Y si latina tiene su programa, son vivos ya. Nosotros vamos a sacar Los Ambulantes de la Risa. Y ahí sale, pues, la generación que él había formado, ¿no? En el 2 era el Chorri como Los Ambulantes y en Panamericana Los Ambulantes de la Risa. ¿El productor era Jimmy Arteaga? ¿Quién era el productor? Sí, Jimmy Arteaga, claro, Jimmy Arteaga. Pero le dio la batuta a otro productor porque no tenía tiempo, ¿no? ¿Betito fue, no? Claro, luego fue Betito. Pero teníamos una productora que se llamaba Elizabeth Lauchaga. Pero era la cabeza, Jimmy Arteaga era la cabeza. ¿En este intervalo que fue un año, un año y pico? Dos años estuvimos. Dos años, sí. Y cambió, te cambió la vida completamente. Nos cambió a los chicos también. Y nos hicieron, nos hicimos conocidos. Hicimos giras. Ganamos dinero. Y, bueno, yo sí, yo guardé un pan para mayo. ¿Y era mucho? O sea, el dinero que les pagaban ahí era mucho, era poco. Era poco. Pero nosotros ganábamos más en el show. Y como te dije, yo guardé un pan para mayo. ¿Penejulia se acabó? ¿Les pagaban distinto a cada uno? Creo que no. Creo que el mismo sueldo para todos. ¿Y cuánto era ese sueldo? Si no me equivoco. Era como 500 dólares. Que vienen a ser 1.500 soles. Bueno, que esa época tenía un poco más de dolor, ¿no? Y este... Pero más ganamos en la gira, pues, ¿no? Claro. Nos comenzaron a contratar. Comenzaron a hacer el mano a mano en provincia, ¿no? Los cómicos panamericanos. ¿Tú te fuiste por todo el Perú? Sí, gracias al programa. Casi todo el Perú. Me falta conocer algunas provincias, ¿no? Pero sí, las provincias principales de Perú las conozco. ¿Y cómo armaban esos sketches? ¿Eran escritos? ¿Eran propuestos por ustedes? No, todo era por idea de nosotros. Nosotros transformamos lo que hacíamos en la calle, los plasmamos en un papel y se hacía visualmente. Porque los monólogos, la gente se imagina. Eso es lo bueno de la calle, ¿no? Que cuando tú trabajas y haces un monólogo, o como le llaman, ¿no? Stand-up comedy. Stand-up comedy. ¿Qué opinas tú del stand-up? Me parece una técnica muy bonita, que no la domino. Porque lo que yo hago es humor. Y el stand-up comedy creo que habla de algo, ¿no? Creo que es lo mismo. Es que yo veía, mira, yo te cuento. Pero diferente técnica. Veía, por ejemplo, a Tripita, en lo de Mónica, ¿no? Y hablaba del temblor, el terremoto, sale el papá, sale el niño, que sé. Y no hay mucha diferencia entre lo que hacen ahora como stand-up comedy. ¿Ah, sí? A mí me parece que no la hay. Porque igual hay recursos, ¿no? Hay como... Y ustedes también lo hacían. Lo hacían en el momento donde haces una pausa para que la gente se ría del chiste. Claro. Luego haces un remate. Exageras las cosas. Entonces, como que los recursos suelen ser parecidos, ¿no? Claro, la única diferencia, creo yo, que... La diferencia es que ustedes lo hacen en la calle y de alguna manera popular. Claro. Y otros lo hacen en un teatro donde... Claro. Y la presión también de hacerlo bien. Porque si no lo haces bien, o sea, la diferencia es que nosotros... Tienes que hacerlo bien. Tú tienes que meterte en tu cerebro que la gente que está en el público se tiene que reír sí o sí. Ese es tu objetivo. Porque si no se ríe, la gente se va a ir. Y al irse la gente no te va a pagar. Y al no pagarte, no vas a llevar un diario de tu casa. Esa es la presión que tenemos nosotros. Por eso que quizás el cómico se esmera más en hacer reír al público por inercia. Porque para nosotros es... Es que es tal cual. Si no lo hago reír, se va. Y si no lo hago, no te va a dejar nada. Así de fácil. Esa es la diferencia. Claro. En un show de Stone Comics, la gente paga ya. Sí. Y si se ríe bien. Y si no, bueno, ya pagaste tu entrada, ¿no? La presión es otra. La presión. Y te iba a decir también sobre estas participaciones en el programa de Mónica. Yo recuerdo claramente dos. Porque tú eres, y permíteme que te lo diga, pero eres muy bueno haciendo, acomodándote a duplas. Eres muy bueno leyendo el humor del otro. Tienes buen timing para eso, ¿no? Hay algunos sketch que hacías con Edwin Aurora, por ejemplo, en un momento, donde había esa respuesta y era muy natural. Y lo hacías también luego con loncherita, si no me equivoco. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue que eso ya ustedes lo hacían juntos en la calle, lo preparaban ahí? ¿Cómo era la dinámica, no? Bueno, loncherita, que ya no está con nosotros, ¿no? O trabajabas antes con ellos. Sí, yo trabajaba antes con ellos. Con ellos. Pero llegó un momento que, sí, como tú dices, ya llegamos a improvisar. Quizás es el don que nos ha dado Dios, ¿no? La improvisación. Porque llegó un momento del programa que habíamos matado todo. Lleó un momento que te sientas y dices, ¿y ahora qué hacemos? Pero ya lo hemos hecho. Y ya lo hemos hecho. Pero ya lo hemos hecho. Ahí viene donde ya tienes... Sí hemos creado varias cositas, ¿no? Sí. Y esos primeros shows, esas presentaciones, a ver, ahora yo veo, por ejemplo, rutinas de cómicos y parece que están improvisando todo, ¿no? Y entonces traigo una persona, le pongo una chapa, luego traigo otra y estoy improvisando. Pero en estas rutinas las veía que eran un texto aprendido, ¿no? Entonces, me pregunto, ¿tú escribías tus propios chistes y les dabas una secuencia o cómo ibas armando eso? Porque era evidente que estaba escrito, ¿no? Sí. Y no solamente tú, por ejemplo, Tripa, Carechancho, todos los demás, porque esa rutina que hacían ahí luego la han hecho en otro momento y la hacen con el mismo texto, digamos, la misma base. Entonces, sí se nota que hay una preparación de escribir, ¿no? Una escuela en ese tipo. Cuéntame un poco de eso. Sí. Nosotros vamos a marcar las cosas. El ámbito de comunicación se dice lo mismo. Ajá. Marcar las cosas. Había un orden, sí. Pero sí, ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué te parece si hacemos...? Yo soltaba una idea y le parecía bien, ¿no? ¿Qué parece si esta semana, las semanas, la semana, por ejemplo, la semana, carajo. Carajo. Entonces, ¿qué hace siempre? Que se... Que están... Una está leyendo un cuento y nos metemos dentro del cuento. Y hay de los tres chanchitos. Tú vas al chancho, tú lo otro, y vemos, tú como eres gordo, vente para todo ese chancho. Y el mate, por ejemplo, si nos acordamos de un chiste, por ejemplo, de chancho, y ese chiste del... El chiste del chancho que nos acordamos, lo poníamos como mate de ese sketch. Ese es lo bueno. Por ejemplo, hacemos de fútbol. ¿Alguien sabe? ¿Se acuerdan del chiste del fútbol que decía tal del mate? Ya le metemos a este. Este va a ser su mate. Y tenemos que adaptarnos también a los meses que nos tocaba grabar, ¿no? Si era mes de mayo teníamos que sacar algo de la madre. Algo de fiestas patrias. Claro. Entonces, también como que nos ayudó bastante a crear. A crear. Exigirse creativamente todas las semanas. Y esa convivencia con este grupo que no fue poco tiempo, ¿cómo fue para ti? ¿Con quién te llevabas mejor? ¿Con qué tipo de amistades formaste? Yo viví bien con todos. Con todos. Con todos. Sí no compartí algunas cosas que hacían algunos compañeros. Porque cada uno tiene su personalidad, cada uno vive su vida como mejor le parezca. Pero sí, sí hubo momentos de calor del momento que sí discutíamos y nos poníamos boca a boca. Nunca íbamos a las manos, pero sí insultarnos bien feos porque no me parecía tal cosa, tal cosa. Y sí reconozco, me autocritico, sí se nos subió los humos a la cabeza. Porque para nosotros era un mundo nuevo y también la caída fue dolorosa y sí nos hizo sentir. Porque volver a la calle para mí fue como una vergüenza. Porque yo pensaba, no, si ya estoy en televisión, ya debo de seguir adelante, ¿no? Ya que, o sea, he luchado tanto porque nosotros no hemos luchado en la calle, no se han podido con el serenazo, no se han caído golpes, hemos estado presos por trabajar en la calle. O sea, llegar tanto esfuerzo para retroceder y me sentí mal, mal, mal. A mí me hubiera chocado cuando nos separaron de Panamericana como tres meses para asimilarlo otra vuelta y empezar de cero en la calle. Nos chocó, ya tenía familia, yo. Entonces, y me adapté y dije, no, si voy a hacer calle, voy a tratar de hacer algo distinto, no lo mismo. Porque hasta ahora me mantengo vigente, creo yo, porque trato de sacar cosas nuevas que es bueno para un comediante. Investigo, miro qué hay allá, qué hay en otros países, qué humor se está haciendo. Y creo que eso es lo que me mantiene hasta ahorita en televisión. Es duro, claro, que te quiten de una pantalla como la tele y vuelves otra vez a pelearte con el serenazgo. Así es, Y tú tienes una frase muy buena que es, tengo el orgullo de ser peruano y no soy feliz. Sí, sí. Uy, cómo me has investigado bien. Sí, es una frase que salió de la misma calle, del mismo convivir de la calle. Tengo el orgullo de ser peruano y no soy feliz. ¿A qué te referías con esa frase? Porque tantas cosas y creo que esa frase va para muchas cosas que pasan acá en el Perú, ¿no? Yo me he ido a Chile, pero llegué hasta Iquique, o nomás no, llegué hasta la capital. Y el público es distinto. Y yo, ¿por qué ahí así valoran al artista? Y acá en mi país, no. O sea, ves tantas cosas, ¿por qué no, por qué el serenazgo te golpea? ¿Y por qué sí permiten tantas cosas en la calle, no? O sea, como dices, ¿por qué me botas si estoy haciendo reír? ¿Por qué no botas el pata que está fumando, que está tomando, que está robando por allá? O sea, ¿por qué eres injusto conmigo? ¿Qué daño te hago yo? O sea, hay tantas injusticias que veo en mi país, por eso digo, tengo el orgullo de ser peruano y no soy feliz. ¿Cuántas veces has terminado en la comisaría podrás ser reír? Uy, ya perdí la cuenta, hermano, ya perdí, ya. Sí, sí me han llevado a la comisaría. Pero eso nos han soltado, ¿no? Sí, claro, pero te hacen pasar un mal rato por ganarte la vida haciendo reír. Sí, creo que tengo la gastritis, creo que se lo agradezco a ellos. Pero, ahí, yo estoy, hablando de videos virales y toda la cosa. Yo tengo un video que es viral. Sí, varios. que pasó hace 10 años y mira, fue con el alcalde Muñoz, que ahora es alcalde de Lima, es entonces el alcalde de Miraflores, donde no me dejaron trabajar en el Parque Kennedy. Se ha hecho viral, viral, viral. Pero la gente me escribe hasta ahora y me dice, oye, ¿cómo no te han dejado trabajar? Yo, eso es de hace nueve años, diez años. Entonces, y ahí, me di cuenta, por ejemplo, un español se acerca y me dice, pero hombre, déjalo trabajar, hombre, en mi país, no es esto, vale, déjalo trabajar. Y yo le pregunto, señor, en su país, pues hombre, en mi país aportan apoyo en el arte y yo creo que te mereces y saco su billete, me dio como cien dólares y bravo, déjalo trabajar, hombre, y yo, ¿por qué la vida está injusta? Por eso, voy a repetir, y ahí viene mi frase, tengo el orgullo de ser peruano, pero no soy feliz. Y hablabas también de que tu solución para este regreso a la calle fue hacer algo distinto. ¿Nunca te gustó a ti hacer el humor tan chavacano? ¿Te sentías cómodo? Nunca, desde que empecé en la calle, creo que fue, eso es de crianza, se lo agradezco a mis viejos. Yo no te hablo, yo no te hablo ni una ilusión en mi casa. En la calle sin chacotas, soy bien enfriado. En mi calle, en mi casa no. Y dije, voy a hacer cosas distintas y comencé a hacer un humor bien sano. Lo mismo de la calle, pero le cambio. En vez de, se puede cambiar una lisura por miércoles, por un caracho, por un no mejoroben. O sea, eso aprendí. Cambiar las lisurotas por algo, por minimizarlo, ¿no? y hacerlo más suave. No mejorobes. ¿Qué miércoles tienes? ¿Qué carachos te pasa? ¿Qué chupira tienes? O sea, esas cositas aprendí a cambiarlas. Fuiste dándole vuelta un poco a todo. Y creando un formato que ahora, de repente, no es tan común. Claro, y aprendí también que, si tú trabajas de esa manera, eso yo le digo a los chicos de ahora, si tú vas a trabajar a los chavacanos, vas a aventar a la madre por aquí, vas a hacer un M, un con por allá, vas a hacer reggaetón, se te va a parar vagos, se te va a parar vagos, se te va a parar chivolos que están vagando. Y el chivolo que no trabaja, que está de ocio, no tiene dinero para darte. Te va a dar lo que le sobra. A cambio, chicos, si ustedes trabajan educadamente, pícaro, pero no vulgar, se te va a parar un público que viene con la enamorada, se te va a parar la abuela, se te va a parar en tu rueda una familia. Y un padre de familia, un padre que está con su enamorado, si tiene para darte dos soles, tres soles, te va a dar más. O sea, pule tu trabajo y vas a ver que tus ingresos son más, porque te diría que es otro tipo de público. Eso es conocer la calle, Dani. Claro, es conocer la calle. ¿Y qué opinas tú de repente de lo que ha salido ahora recientemente con algunos cómicos que han tenido expresiones atropelladas, fuera de lugar, te diría incluso que no tienen razón de ser, sobre todo a estas alturas? Condenables también. Me han llamado 30.000 periódicos para el programa de Lady me llamaron. No es mi intención, igual que te refieras, algún caso en especial. No. Me gustaría saber. Te voy a decir, no he querido opinar y lo voy a hacer, este programa ha quedado muy bien. Gracias. Y lo voy a hacer por primera vez, voy a opinar de lo que pasó, a lo que pasó con este tema de mis compañeros. Pienso yo que una vez me dijo Ramón García, gran profesor amigo mío, me dijo, hay cómicos que han nacido para televisión y otros no dan. No van a servir para televisión porque se irán en la calle y ahí se van a quedar. Porque no, tu mente no piensa en el mañana, es decir, tú piensas que toda la vida en la calle te va a dar cuando no. Llega un momento que vas a ser viejo. Yo no me veo 50 años poniéndome una falda. Haciendo humor quizás, pero ya de varón, ¿no? No me veo en la calle 50 años. Discúlpeme, pero yo siempre digo si una persona está en este arte hay que sacarle provecho. Yo no me creo puritano ni santo, pero ¿sabes qué? A mí me da mucha vergüenza ajena y te lo digo así con sinceridad que actores que han estado en programas antiguos de años no hayan sabido guardar su dinero. No quiero especificar nombres. Estén pidiendo ayuda al alcalde que le dé una... Y esa frase la han inventado porque no existe. Pensión de gracia o sea, dame plata por pena y prácticamente lo están diciendo así, dame una pensión de gracia, de pena porque te he hecho reír tantos años y la pregunta es ¿qué hiciste con ese dinero? ¿Por qué no ahorraste? ¿En qué te lo gastaste? ¿Por qué vives eso? Y eso es una cosa que yo aprendo mucho de Jorge. Jorge con su personal a él le encanta que lo que tú haces con tu dinero a él no le compete pero si tú le cuentas en el que él se siente satisfecho se siente bien y por ejemplo yo le digo Jorge voy a hacer tal cosa que bueno papá chévere y eso aprendí de ahorrar pan para mayo porque toda la vida no va a ser cómico voy a ser viejo y dejar algo para tu legado mis compañeros no sé qué tienen en la cabeza la verdad me da mucha pena que siendo de la escuela antigua caen en el juego ¿sabes lo que ha pasado? ellos han caído en el juego de los chibolos entonces como ya no le funciona como te digo como no se no se renuevan y sus chistes antiguos ya no dan risa creo que cayeron en el mal juego de que ver que los chibolos hagan el reggaetón el perreo el humor fácil como que ellos si dan risa ah no voy a hacer eso pero se ve ridícula la persona de 50 años bajándose el pantalón se va a ver ridículo o sea haciendo el humor fácil de insultar señora si no me colabora la voy a violar esas cosas si me chocan me indignan y yo si repudio totalmente cualquier ofensa contra la mujer ¿hay una diferencia en la categoría de los cómicos que antes se paraban en las mismas plazas? si totalmente yo mucho admiraba al poeta de la calle lo que pasa es que ahora los muchachos ahora y algunos antiguos reconozco los escándalos que han hecho son dos antiguos no leen no se prepara yo porque todos somos ignorantes todos reconozco todos somos ignorantes la persona más culta tiene algo que ignora porque aprendemos día a día no se empapan de lo que está pasando ahora y sueltas el chiste así a lo brutal y no me interesa si la señora se ofende no me interesa si yo lo ofendía yo no sé no me interesa si el chico se sintió mal porque me dio un sol y se lo volví a tirar o sea esos actos son de ignorante que hay que no sé recapacitar ellos mismos hacerse un mea culpa pero tampoco es decir ay ahora me grabo un video señores del Perú mil disculpas guerreros humanos esa frase ya no va pedir disculpas de verdad oye yo sé que las disculpas que han pedido no son de lo conozco bien lo conozco quien ha hecho y sé que no lo han hecho de corazón sé que no lo han hecho de corazón voy a pedir disculpas a la prensa me disculpas a la señora que ofendí me disculpas a la mujer y yo sí ahora sí ahora sí apoyas a la mujer ahora sí reconoces que has errado y tu excusa es que no se olvidó fueron de hace 14 años yo tengo yo tengo videos de hace 15 años ya no me van a sacar nada porque es cuestión de cómo ordenes tu trabajo o sea ellos como te digo han caído en el juego de los chicos nuevos el humor fácil y cuéntame algo de los chicos o de la gente que se formó contigo mencionabas por ejemplo al poeta de la calle cómo fue conocer a ellos que eran maestros en su momento además tenían un nivel o sea tú escuchabas a Lonchera al poeta de la calle tenían un léxico muy amplio el poeta te recitaba poemas completos Lonchera sabía mil sinónimos para cada palabra el mismo Tripita tenía una capacidad de juntar el chiste el físico el momento distintos independientemente aunque no lo creas como te digo todos de esa época leía de una u otra manera leía y quizás hasta yo lo he hecho porque nosotros venimos a un libro que se llama Poder para sus palabras y mira yo vendiendo libros de Poder para sus palabras porque de una u otra manera la misma chamba te lo pedía o sea yo leía claro también floreando al público señores hay gente metiéndole el chiste siempre ha sido el chiste con la venta o sea señores hay señores que no saben hablar en tu cumpleaños no sabes hablar en un 15 años aprende a hablar que bonito sería que aprendes porque tengo este libro porque tengo este libro que te enseña como recitar como pedir la pedía de mano como recitar el del 15 años de tu hija y eso te pide para hacerlo señor usted sabe hacer que cosa habla en el 15 años de su hija bueno señores mi hija tiene 15 años ya está buena y la gente se ría no vas a hablar así pues hermano entonces acá este libro señor que puedes hablar más o menos de esta manera es una niña que ayer nada más estuvimos esos 15 años y hoy nos sorprende con su radiante a veces esos 15 años a quien atributamos un caloroso aplauso y ya venía todo el rollo y la gente oh si sabe si sabe quieres aprender este librito te enseña aprende a contar un chiste con tu enamorada hay patas que van a ver en su cumpleaños y no se vayan a hablar entonces les metemos el chiste el chiste que que hable Carlos el dueño del santo que hablan muchos muchachos señores bueno yo si creo que es mi santo cree todavía que es su santo cree señores yo este oye ya que se pasa ¿quién ha dicho que habla? te fregaste compadre ya te viva mamá ese pata ven mamá ese pata ya mira no le va a hacer comida señores yo este me siento y se sienta jaja señores ¿cómo vas a hablar si en tu cumpleaños? este libro te enseña cómo hablar entonces leíamos de una otra manera yo digo ¿qué te cuesta leer? porque antes había los periódicos los chichas bueno eso no ¿pero qué te cuesta agarrar ya un trome ya no te exijo que te leas un comercio pero le tengo que sea un trome la parte sabías que aunque sea lo menos eso porque es cultural algo obvio cuéntame un poco de los que fuiste conociendo pero me gustaría hacer un poco me contabas hace un momento fuera de cámaras por ejemplo cómo conociste a Lonchera con que llegas a la televisión incluso a hacer un sketch la hija Karina ¿te acuerdas? claro yo llevo a Lonchera porque cerraron la época de Andrade que se puso muy drástico obviamente porque Lima era un caos era una bomba de tiempo y eso lo reconozco demasiados ambulantes ya la cachina no era la cachina donde está ahora en la Malvinas la cachina era de todo todo emancipación todo eso era la cachina llegaba hasta el parque universitario todo el borde del parque universitario era la cachina no sé si te acuerdas todo eso era un caos entonces Andrade cerró todo tuvieron que buscar otras plazas sí y me habían dicho hay unos cómicos de chalacos sí esto es un tal Quique un tal Lonchera bueno y tripa que Chambia vaya el tripa yo me hablaba con tripa voy a buscar la tripa como que me como que me dio una oportunidad por allá tripa se había hecho tu amigo sí para meterle algo nosotros le llamamos manguita manguita es la que una manguita es una ronda la manga sagirito es que te dé una oportunidad dame un sagirito le meto una manguita una manguita ese es el término de la calle ruedo le llamamos a ruedo obviamente al teatro entonces llego allá y le digo veo un tal Quique pues no pero un Quique que imitaba tripa y así se golpea el pecho un flaquito estaba flaquito y yo hermanito sí chochera yo soy yo soy Dani mucho gusto yo vengo de Lima le digo siempre siempre se vio a mi compadre yo trabajo en Lima yo conozco a la gente de Lima yo no te conozco sí papá sí papá soy nuevo le digo dame un sagirito eso le pediste a Quique a Llanchera 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 Quique Llanchera ¿qué? oye Chivolo dice un sagirito dejaron en la noche lo último ya por sacar el concho pero igual entré le gustó mi chamba y nos hicimos amigos pasé el tiempo le digo puedo venir más seguido porque en Lima está bien fregada la cosa comencé a llegar al callao y hasta que vino la oportunidad de Mónica pues ¿no? y ahí nos encontramos en el mismo casting pero ya éramos amigos ¿no? ah ya se habían casteado de distintos lugares sí, sí, claro, claro y es decir cuando llegaron ahí ya eran como los que tú habías visto que habías trabajado por ahí claro ya no habían hecho el casting pero yo los conocía todos ya pero bueno y es más Edwin tuvo que pasar Edwin Aurora tuvo que pasar casi tres veces la primera no pasó la segunda la tercera ya 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 y pasó el casting ahí estaba la general ese grupito estaba Tipe en la cabeza Monchera Bondongo Cachay Cachay que venía de otro país Cachay ha sido él mayormente nunca trabajaba acá en Lima mayormente trabajaba en provincias y el Cachay es muy muy viajero ha sido muy viajero ha sido muy este mochilero él ha trabajado es más Cachay para los que no saben Cachay lleva el arte callejero a Chile Cachay lleva el arte callejero a Ecuador el arte cómicos ambulantes ecuatorianos existen por Cachay mira dejó escuela en Chile Cachay se iba hasta Brasil entonces él paraba viajando y venía el de Colombia y tripa le dice al productor hay un negro que es muy bueno que es carismático su cara es una caricatura andándole pero viene de Colombia pero ahorita está en Chiclayo yo lo voy a llamar y se lo traen al negro sí no lo conocía mi compadre Cachay no lo conocía sabía de los Cachay por referencia por nombre pues no sabía quién era Cachay mucho gusto y Cachay Jalapucho porque eres su sobrino hay esa parte siendo como que ay 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 ahí se lo jalaron porque era familiar de Cachay por la mayoría de nosotros como yo no estábamos de acuerdo pero si no Cachay puso condición se lo jala mi sobrino entonces no voy entonces nosotros los queríamos a Cachay ahí como sale Pucho y se hicimos un grupito Petete yo lo jalo a Petete Petete el hermano de Joffrey del escándalo Joffrey tenía su grupito en Chimbote yo lo había visto a Petete en Tacna por ejemplo él es un pata bien leído también le gusta mucho la lectura tiene su monólogo muy lindo y este y digo hay otro muchacho muy bueno de Tacna que yo le he visto tráelo y le dimos la oportunidad también a él pero ya para esto ya habíamos grabado el especial del sábado y cuando nos jalan para el programa ahí es donde van subiendo unos más vamos subiendo a Pucho Petete y había esa suerte de liderazgo de Tripita era marcado digamos como tú recuerdas la figura de Tripita o tienes alguna anécdota particularmente con él me imagino que sí son tantos años claro hemos viajado con él en tantos sitios lo que yo aprendí de él la vez que lo aprendí de él es ser sencillo en el trabajo aprendí a ser a cultivar amistad Tripita un pata que que si no te conocía te decía chivolo ven este sí señor ¿estás empezando? y sí he venido a esta fiesta de esta provincia a nosotros también este ¿has comido ya? no ya vamos a comer si viste chivolo este ya mira nosotros trabajamos acá a tal hora yo te voy a ver acá tú vas a entrar conmigo y le daba oportunidades eso es lo que aprendí también a ser generoso cuando cuando no conocías a alguien ganarte el cariño lo importante para él decía y se lo ganó y aprendí eso mucho que un cómico se gana el respeto y el este ser líder ¿cómo se gana cómo te ganas el nombre de líder? siendo siendo humilde porque ese gesto él me enseñó ese gesto que yo hago con ese chivolo ese gesto se le va a transmitir a otro chivolo y el otro al otro y el otro y el otro y el otro y eso va a ser una cadena y van a decir no tripa mi respeto compadre no estás hablando de tripa y eso es una cadena que jala una cadena que jala y así te haces un nombre y eso aprendí creo que por ejemplo yo yo he ido a provincias a trabajar por contratos y a veces me voy por las plazas a pasear y veo ruedos y me acerco y me da gusto que chivolo que ni conozco señor Dani mi respeto y yo ah que bueno ellos pensarán ahí viene lo que aprendí de tripa bien chico que tal señor Dani que le parece si cuando trabajamos podemos ir a su show anda chévere salimos del show señor Dani mañana vamos a hacer una comita en mi casa puede ir ya pues yo voy entonces te vas ganando el respeto y el cariño de otros cómicos que recién empiezan y te vas a hacer un nombre un legado un nombre tú estás satisfecho de cómo has conducido tu carrera hasta ahora sí estoy muy satisfecho 25 años sin escándalos 25 años de una carrera si sin pelearme con nadie si a mí nunca me he fallado con mujeres borrachos por aquí desde ahí en discoteca y creo porque es una de las razones por la cual estoy con Jorge Benavida porque a Jorge no le gusta su gente que está en escándalos si te mantienes activo y tal gracias yo quiero hacerte algunas preguntas porque hemos hablado de mucho y bastante tiempo algunas preguntas que no quiero que se me queden fuera cuando ustedes llegan por ejemplo a la tele en un momento así como decías que chico también tuviste que lidiar un poco con el terrorismo también tuviste que lidiar con lo que era el gobierno de Fujimori en ese momento se les acusó mucho a ustedes de ser una suerte de cortina de humo de ser parte de esta televisión comprada y que era para desinformar a la gente ¿cómo lo sentían ustedes? ¿sentían esta presión política? ¿trabajaban en horarios importantes en la televisión señal abierta a los canales más vistos? cuando fui madurando como persona y me fui como te digo aprendiendo más de este mundo te das cuenta que sí pues fuiste desutilizado fuiste desutilizado era la cortina de humo como lo fue la Braboso como lo fueron los periódicos Chicha y muchas cosas mal como era la cortina de humo la virgen que llora y tantas cosas que se inventó que se salió una cona en la selva que ha traído 30 personas que era una discoteca no sé si te acuerdas que era una discoteca bailando la macarena se presentó el diablo las cosas a las que nos habían acostumbrado en esa época y la gente lo creía y al final sí reconocemos que fuimos cortina de humo pero nosotros nunca nos dimos cuenta en ese entonces ¿alguna vez les pidieron tocar o evitar algunos temas puntualmente? nunca aprendí la frase típica la frase que se utilizaba en Roma dale pan y circo al pueblo y será feliz aprendí eso que sí éramos utilizados por el gobierno para tapar algunas cosas no sé qué habrán hecho pero si tapamos y la otra pregunta que te quería hacer era un poco sobre los cómicos tú eres uno creo que de los pocos de esa generación que se mantiene en vigencia en televisión y claro vemos de repente ahora las plazas cómicos que no tienen ese mismo virtuosismo si quieres pero por un tema de preparación no porque les falte talento digamos ¿qué consejos darías tú a todos ellos como para cerrar y en base a la experiencia tuya y a los referentes que han trabajado contigo que haces de los cuales has podido absorber y aprender mira en mi época no había tanta información de materiales como lo hay en el Youtube ahora claro tú estás a Youtube y puedes ver qué está haciendo un cómico en Colombia yo soy qué está haciendo en Chile ahora yo me he vuelto un Youtuber total eres un Youtuber pero para ver mis trabajos yo miro hasta tutoriales de maquillaje para ver ahí para ver cómo me maquillo cómo disimulas un poco la nariz y este yo le diría que se informe más tienen tienen este materia esta herramienta llamada Youtube para ver miles de cosas yo por ejemplo ahora estoy haciendo un el consejo para terminar y pasar lo que te voy a contar es que se que renueven su trabajo que renueven su trabajo como tío que que miren bien a dónde se dirigen perspectiva que antes de hablar un chiste mires bien a qué público está a tu alrededor si voy a contar un chiste grosero miro bien como el futbolista ¿no? si voy si voy a ver quiero mirar a quién le doy pase para verse un gol igual mira qué público tienes alrededor a ver no me parece que no ya había una niña niñas no la abuelita no no mejor no y cambio otro chiste ser muy observadores ser muy cuidadosos en el trabajo no hay que ser tan chavacano ni grosero para hacer reír como siempre repito una cosa es ser pícaro otra cosa es ser vulgar tampoco chiste sano no vamos a contar porque tampoco la gente la gente no sé seamos realistas yo cuento un chiste sano en mi ruedo nadie se va a reír ¿qué humor le gusta al peruano? el pícaro pero también al peruano en medio le gusta el humor negro le gusta el chiste por ejemplo ese que dos peruanos se encuentran y dicen compadre ¿cómo estás? qué bonito tu chácara compadre oye ese perro que está allá recién me lo han regalado y lo mira y dice compadre pero ese perrito mirándolo bien no tiene patitas delanteras ni traseras sí compadre así me lo han regalado ¿y cómo se llama? no tiene nombre compadre pero ponle uno pues ¿pa' qué? si lo llamo no va a venir ese tipo de humor o sea es medio medio negro pero eso eso le gusta es ingenioso también le va creando una historia hay chiste tanta pues eso digo me hierve la sangre tienes el YouTube a la mano utilízalo utilízalo o sea ustedes se informaban sin YouTube sin internet como te digo entonces yo yo mucho condorito yo me iba ¿te acuerdas que en el bueno en el parque militario había había este esos esos tipos de 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 tienditas que cambiabas revistas lo leías y por 50 centímetros podías cambiar otra cambiar otra eso eso decía yo ese era mi YouTube mi YouTube mi YouTube esperemos que ahora que ya te gusta tanto YouTube y tal podamos encontrar de repente pronto presentaciones tuyas por ahí estás preparando algo de eso cuéntanos que viene para ti cuáles son tus proyectos aparte del programa JB ahorita estamos agarrando una temática lo que es la técnica de la fonomímica que dicho sea de paso es una técnica que a ti ha caracterizado muchos de tus shows tú has hecho pimpinela has hecho carina y lo has hecho muy bien y muy versátil lo que pasa es que como te digo investigando YouTube entonces vi vi un grupo que se de argentino llamado caviar que utilizaban la misma técnica que yo pero este este trabajo es distinto o sea agarran audios de películas audios de películas audios de musicales que obviamente lo domino audios de novelas y lo convierten en una historia y lo convierten en humor lo editan comerciales graciosos y lo editan y tú le has dado un giro en esto en un show yo hago eso ¿por qué no lo voy? y estoy trayendo esa técnica para Perú a mi estilo con humor peruano y le metemos el humor ¿esto va a ser un show? sí ya lo estamos haciendo en provincias pero acá en Lima por primera vez acá en la capital por primera vez es más me ha gustado tanto esta técnica que me estoy yendo para Argentina para aprender a capacitarme más me he contactado con unos maestros unos tromes en eso y voy a aprender más y la gente que quiere saber un poco de esto de tus presentaciones ¿dónde se puede enterar? ah en las redes sociales ¿cómo te buscan? bueno voy a poner acá en Instagram estoy como cómico Dani doble Y todo junto cómico Dani en Facebook como página oficial no me busco como persona sino como página oficial estoy como Dani Rosales Dani doble Y Rosales ahí estoy en las redes sociales y como te digo este show estamos haciendo habla causa una técnica bonita y me gusta porque lo vamos a hacer en un sitio muy bonito muy conocido ya que tiene un público ganado que es la estación de Barranco para mí es un gusto es una satisfacción personal llegar a ese local porque quiere decir que mi trabajo lo están viendo otro tipo de personas ya no a mí ya no me ven como el cómico ambulante que no es malo tampoco yo no es malo pero también es parte de cualquier profesional yo soy muy orgulloso de mis raíces es parte de cualquier profesional ir buscando nuevos escenarios ir creciendo como profesional de repente empiezas en la plaza pero luego estás en un local en Barranco luego estás en otro país es cuestión de ver a dónde apuntas como decías tú si ya nos estaban llamando también para el teatro de los Olivos del centro de Plaza Norte que es un teatro muy bonito grande pero ya pisar este escenario para mí es un gusto Dani que bueno que nos hayas acompañado hoy día que nos muestres la evolución de tu carrera que nos ha permitido conocer un poco más y además ver que te está yendo bien y que sobre todo te mantienes fiel a lo que crees y a este humor que tú tanto respetas se nota que quieres mucho este tipo de humor amo amo yo pienso como te digo como digo cómico esto de viejito pero ya 50 no ponen una falta gracias Carlito de verdad de verdad te lo doy corazón me he sentido cómodo me he sentido contento de estar acá creo que eres una persona muy caballera muy hidalga y tienes te deseo la prosperidad del mundo hermano muchas gracias te la deseo a ti también gracias por acompañarnos bueno me tienes para rato gracias Dani por favor gracias 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 gracias